Ciao a tutti, hoy hablaremos del tipo de trenes que possiamo travar en Italia. Comencemos con el tren regional. Los trenes regionales son pequeños trenes que percorrono breve y media distancia, de solito verso destinaciones provisionales o regionales. Viajare con un treno regional es el modo più económico per viajar en treno en Italia, pero económico puede ser costoso si se considera que son trenes lentos y escomodos. De solito hacen muchas trenes en la estación intermedia, aunque pequeñas. Es la mejor opción para visitar los pueblos que son lejos de la gran ciudad. La mayor parte de los trenes regionales son muy viejas y entonces en incórdidas condiciones. Todavía últimamente he visto un notevole aumento de nuevos trenes regionales que son maravillosos. Los trenes de esta categoría que percorrono media y larga distancia son llamados directos e interregionales. Continuamos con los intercítulos italianos. Son trenes longos que se vengan utilizados por larga y media distancia, colegiando ciudades importantes e intermedias en Italia. Consigo de usar los trenes intercítulos por viajes longos, por ejemplo Roma y Milán, porque ofrecen el mejor rapporto, calidad, confort y precios. En este sentido son realmente económicos. Son más rápidos de los internacionales, además de más cómodos y convenientes. Continuamos con los trenes frecifrasa. Son los trenes más rápidos de la red de alta velocidad italiana. Están llegando a 300 kilómetros por hora. Utilizan una línea dedicada y colegian solo las más ciudades italianas. Son los trenes más rápidos de la red de alta velocidad italiana.